El rector de esta casa Una iglesia de destitución con mucha historia Y en esa historia, lógicamente, también celebrar, recordar Los acontecimientos que llegaban desde España Los nacimientos de los infantes Los fallecimientos de los reyes Una casa, este templo, que desde hace 200 años Reúne patrimonio de la iglesia de Castilla y la iglesia de Aragón Y también la memoria Hoy una casa que es, sigue siendo Espacio para peregrinos Centros de estudios Casa sacerdotal Lugar de pastoral Sean todos bienvenidos Un saludo Deferente a las autoridades En primer lugar Como no podía ser de otro modo Al señor arzobispo de Valladolid Don Luis Santuello Que está al frente de la comisión Que ha organizado estos actos El señor le pague todo esto Como solo el sabedero Un saludo A su excelencia A la comisión de Rieta Secretario Desde Castilla y del Contexto Legislativo A su excelencia Javier Gonzalo Un saludo Un saludo Deferente a El señor Consul General España en Roma Hoy es la primera vez que nos visita Sea bienvenido a esta A su casa Señor embajador De México Ante las andas E Alberto Bienvenido También a los representantes Diplomáticos Señora consejera de los otros civiles En la creada militar Un saludo Lógicamente A la comisión de Isabel la Católica Al capítulo de nobles De caballeros y damas A la reina Isabel la Católica Un saludo A los que Ha llegado Conjados A la predicación de Jaime Bienvenidos Un saludo a todos Los aquí Reunidos El 26 de febrero De 1505 Tres meses después Del fallecimiento De la reina católica En la iglesia de Santiago En Plaza Nabona Se celebraban Los solemnes funerales romanos Eso es lo que hoy Nos reúne Aquellos funerales De los que nos hablarán Con mucho mayor conocimiento Del que yo les pueda En este momento Manifestar Unos funerales Para Cuya oración Fúnebre Cuentan Con Ludovico Bruno Hemos localizado La oración Fúnebre Que aquel día Él pronunció Y la primera página Es la que tienen Ampliada Junto a las banderas Ese es el texto De hace 520 años Un texto Que Para la ocasión Nuestra iglesia Y nuestro centro de estudios Ha editado De forma Faxímil Un texto sencillo Pero donde aparecen Ya el reconocimiento De Isabel la católica Como una mujer santa Sean todos Bienvenidos A esta casa Ayer Lo decía Y hoy lo reitero Tomamos En serio La invitación Del señor arzobispo De Valladolid De promover En esta ciudad Desde nuestro Centro de estudios Promover La figura De Isabel la católica Como gobernante Y sobre todo Como cristiana Un centro de estudios Que este año Cumple 75 años Fundado Por don Maximino Romero De Lema Quien después Sería obispo De Ávila Señor arzobispo Nos tiene A su entera disposición Para promover En todos los ámbitos La figura El conocimiento De esta gran mujer Sean todos Bienvenidos Toma la palabra Monseñor Don Luis Arguello García Arzobispo De Valladolid Querido rector De esta casa Me uno Al saludo Que has hecho A todas Las autoridades Y amigos Que han querido Acercarse Esta tarde Aquí A este lugar En el que Se unen Seguramente Los dos latidos Más importantes De lo que Nosotros queremos Ayudar a promover Se une La liturgia La oración Ayer aquí Celebrábamos La Eucaristía Y es tan importante A la hora De promover La causa De la beatificación De alguien En la iglesia Suscitar La devoción Suscitar El reconocimiento De una vida Que pueda ser propuesta Como modelo Subrayando Sus virtudes Heroicas En este caso De una mujer Esposa Madre Y reina Pero cuando se trata De promover Una causa De alguien Que ha vivido Hace ya Cientos de años Los estudios Históricos Son De primordial Importancia Por eso Esta casa Reúne El latido Que brota De la Eucaristía Y también La luz Que surge De los estudios De la investigación Histórica Por eso Agradecemos Tanto El haber podido Reunir En esta peregrinación Oración Y estudio Encuentro Entre nosotros Y visita También A las autoridades Eclesiásticas Al dicasterio De la causa De los santos Y poder participar Emocionados En la audiencia Que cada miércoles El Santo Padre Realiza Para escuchar Su catequesis Y para sentirnos Impulsados Cada uno De nosotros A vivir Siendo fieles A la vocación En la que hemos sido Llamados Que tanto en el auditorio Como en la mesa Haya personas De las dos orillas Del océano Atlántico Nos resulta Especialmente Sugerente El acontecimiento Del que los reyes católicos Fueron protagonistas Del que Isabel Vivió Con una pasión Singular Fue un acontecimiento Dramático En la expresión Más noble De lo que significa El drama De propuesta A nuestra libertad Un acontecimiento De encuentro De conquista De evangelización Un acontecimiento Sobre el cual La mirada de la reina Dijo Las personas Que están Al otro lado Con las que nos hemos encontrado Que quizás Han sido también Objeto de conquista Pero queremos Que sean Objeto de anuncio De anuncio De una buena noticia Son hijos de Dios Y merecen El respeto A esa sagrada Dignidad Dicho sea Siglos antes De proclamarse La declaración Universal Por ejemplo De los derechos humanos Y que importante es También decía La reina Que estas personas Sean Educadas Que los conocimientos Que podemos llevar Desde una orilla Del Atlántico Puedan ser ofrecidos Y que también Nosotros Aprendamos De las personas Con las que nos encontramos Muchas gracias Queridos participantes En esta mesa Y renuevo También el agradecimiento A esta casa En la persona Del rector Y si Estamos Queremos Que seáis Embajadores De la causa En esta ciudad En esta ciudad De la que se mira Al orbe Con la mirada De la comunión Y del encuentro Toma la palabra Don Francisco Juan Martínez Rojas Presidente De la Asociación Archiveros De la Iglesia de España Instituto Español De Historia Eclesiástica Funerales Y elogio Fúnebre A la sierva de Dios Isabel la Católica Tiene la palabra Buenas Y mojadas tardes Hago mío El saludo Que ha hecho El señor rector Para evidentemente No excederme Demasiado En el tiempo Que se me concede Pero antes De abordar El tema Que se me ha señalado Quisiera recordar Dos cosas En primer lugar Hablado señor rector Del grupo de Jaén Que al que yo Acompaño Que la ciudad La muy noble Y leal ciudad De Jaén Guarda y defendimiento De los reinos De Castilla Fue sede De la corte De los reyes católicos Del 22 de mayo Al 20 de octubre De 1489 Cuando se iniciaba El último periodo Ya de la reconquista Y quiero recordar También puesto Que nuestra peregrinación Es de la cofradía Sacramental De la catedral Y por lo tanto Son colaboradores De nuestro primer Templo diosesano Como todavía Cada sábado El cabildo Sigue cumpliendo Una fundación Que hicieron Los reyes católicos En 1493 A través de una preciosa Carta mineada Que está actualmente En una exposición Que tenemos En la catedral Una fundación Mariana Que va a limitar Que va a limitar La magnificencia Y el reconocimiento Justo con que Se tendría que haber Celebrado en Roma El óbito De la reina católica Y ese antecedente Es el funeral Por su hijo El príncipe Juan El príncipe Juan Como saben Llamado a heredar La corona de Castilla Y la de Aragón Fallece en Salamanca El 4 de octubre De 1497 El funeral Que se organiza En Roma Lo organiza El cardenal Bernardino De Carvajal Placentino Que aparece En los documentos Siempre como Sante Crucis Porque era Su título Cardenalicio El cardenal De la Santa Cruz De Santa Croce In Jerusalem Pretendió Tener una gran Carga simbólica Y presentar En cierto modo En lo que entonces Era la capital Cultural Religiosa Y política De Europa La nueva monarquía Que había finalizado Su proceso De unificación Territorial En 1492 Que había iniciado También La aventura americanista El mismo año Y que pretendía Seguir En cierto modo Constituyendo Un imperio Los funerales Se celebraron El 10 Y el 16 De enero De 1498 Y fue En cierto modo El punto culminante De la capacidad Española De ejercer Sobre Roma Una poderosa Hegemonía La nación Hispánica Pero también Auguraron Tiempos Duros Y difíciles Para la corona Española El 20 de noviembre He dicho Que el 4 de octubre Muere El 20 de noviembre Se le comunica Alejandro VI El fallecimiento Del príncipe Juan Durante una audiencia Inmediatamente Suspende la audiencia Y la fuente Una fuente valiosa Muy cuestionada Del punto de vista De la historicidad Que es El liber notarum Del maestro De ceremonia Del papa Entonces Yohannes A quien citaré En varias ocasiones Bucardo Yohannes Bucard Que ha permanecido En la memoria Del callejero De Roma Porque al ser El de Estrasburgo Pues firmaba siempre Como argentinos Y construyó Su torre Y su palacio En la zona De Largo Argentina Que se llama Precisamente Argentina Por él Pues con su Acostumbrado Talante Cáustico Y crítico Bucardo Dice que Sin tener Justificación Ninguna El papa Borja Interrumpió Esa audiencia Que estaba Que estaba Concediendo Pero el tono Aumenta Porque Bernardino de Carlebar Perdón Bernardino de Carvajal Le pide Al papa Celebrar En la capilla papal En el Vaticano El funeral Por el príncipe Don El papa accede Pero Bucardo Bucard dice que Solamente Se celebraban En esa capilla Funerales Por los reyes Y funerales Por los papas No por un príncipe Por muy heredero Que fuese Se celebró Ese funeral El 10 de enero De 1498 Y posteriormente El 16 Se celebró Otro semejante En la iglesia De Santiago De los españoles Al segundo funeral Asistieron Aparte del embajador De los reyes católicos Garcilaso de la Vega Once cardenales El gobernador De Roma Otros miembros De la corte papal Y varios embajadores Se levantó Un castrum doloris Es decir Un monumento Funerario No simplemente El catafalco Habitual Hasta la reforma Litúrgica Del Vaticano Segundo Los funerales Sino todo Toda una Estructura Efímera Que luego se repetiría Y de la que queda En el caso concreto De Santiago De los españoles En el archivo En el archivo de esta casa Algunos grabados De los que se levantaron Con motivo Ya en el XVIII De la muerte De Fernando VI Y de Carlos III Johannes Bucher También dice Que le parecía Un despropósito Él estuvo En la celebración Como ceremoniero Puesto que no había cadáver Ni había taúd Y para qué se montaba Todo eso Es cierto Que en Italia Era un procedimiento Desconocido Pero en España Ya Sobre todo en Castilla Desde mediados del siglo XV Se levantaban Esos grandes Túmulos funerarios Para expresar Podíamos decir La importancia Del personaje Por quien se celebraba La liturgia funeraria Y sobre todo A través De las inscripciones Muchas de ellas Pues Con un contenido Ideológico Podíamos decir Bastante profundo Pues Constituir En cierto modo Una máquina Podíamos decir De propaganda Religioso Política Por lo que Respecta El funeral De la reina Isabel En víspera de Navidad Llegó a Roma A la noticia De su fallecimiento Entonces ya era No era Garcilaso De la Vega El embajador Sino que era El cardenal Bernardino de Carvajal Que era criatura De Isabel Desde el primer momento Carvajal renunció A participar En la liturgia De Navidad Ordenó A los cardenales Españoles Asistentes en Roma Que no vistiesen De púrpura Sino de morado Para manifestar Su luto Y ese luto Duró hasta octubre En que ya el Papa Julio II Había muerto En 1493 Alejandro VI Y en el En 1503 Perdón Alejandro VI Y el Papa Era ya El segundo Papa De la Rovere Es decir Julio II De 1503 A 1513 En octubre De 1505 Ya le dijo El Papa Julio II Que volviesen A utilizar Los vestidos Color púrpura El contexto Político Del funeral De la Reina Isabel Es evidentemente El cambio En el pontificado La subida De Julio II Y el desmoronamiento Del proyecto De crear Una serie De feudos Familiares Que había tenido Sobre todo Para su hijo César Alejandro VI Y Consiguientemente En parte También Un cierto deterioro En las relaciones Entre la Santa Sede Y la monarquía Católica Carvajal Intentó Que se celebrase Como se había hecho Con el príncipe Don Juan Un funeral En la capilla papal Pero Julio II Se negó Seguramente También instigado Por Bucardo Y el argumento Que dio Es que se trataba De una reina A pesar de que No fuese una reina Consorte Pero decía Que la tradición Era solamente Reyes y papas Y por lo tanto No se celebraron Funerales Sino un solo funeral Que se celebró En la iglesia De Santiago De los españoles El 26 de febrero De 1505 No el 16 Como se dice En alguna publicación La concurrencia Fue La asistencia Fue muy concurrida 25 cardenales 11 hemos dicho Que estuvieron presentes En el funeral Del príncipe Juan Alto número De dignidades Nobiliarias Urbanas Y eclesiásticas Se armó Por diseño De Carvajal En la nave central También Un imponente Castrum Doloris Un catafalco enorme Con medidas Que superaban Las que solían Utilizarse Para las exequias Incluso del papa Y de los cardenales Cuatro columnas Que sostenían Ese castrum Doloris Ese catafalco Estaban forradas De negro Con cinco torres Con pináculos Sobre las que Ondeaban banderas Con las armas De la reina Y sus títulos En letras de oro La iglesia Se decoró Más profusamente Que en los funerales Del príncipe Juan Con paños De terciopelo negro Con banderas Y escudos De Castilla Aragón Y Portugal Así como Con paneles Escritos Con letras doradas Que anunciaban El tránsito Al cielo De la reina Sobre todo La inscripción central Que creo que tiene Una poderosísima Carga simbólica Que decía Diva Elisabeth Dei grazia Hispaniaro Mutriusque Sicilie Ac Jerusalem Regina Católica Potentísima Clementísima Sempre Augusta ¿Por qué digo Que tiene una carga Simbólica Importante? Porque para mí Ese apelativo Diva Elisabeth Que es Santa Isabel Está llamando ya Santa Santa Isabel Una reina En el momento En que se celebra Su funeral En aquella Roma Teñida Y penetrada Del humanismo Y de la vuelta A la edad clásica Está ciertamente Siendo un ejercicio De memoria De la apoteosis De los emperadores Paganos Es decir Cuando un emperador Si no le venía La damnatio memoria Memorie Entonces venía La apoteosis La apoteosis era Que cuando se cremaba Su cadáver Unos testigos decían Que habían visto salir Del humo Y de las llamas Un águila Que subía al cielo Y entonces el senado Lo declaraba Divus O diva Divino Llamar Justo en ese funeral A la reina Isabel Como digo En esa Roma Todavía pre Contrarreformística Donde muchas veces Lo pagano Se mezclaba Sin problema Ninguno Con lo cristiano Llamarla Diva Elisabeth Creo que es Evidentemente Un ejercicio De apoteosis Real O imperial Otro panel Celebraba La intervención De la providencia Durante su reinado Y el poder De su descendencia Con el salmo 44 Por eso El señor Dios Te ha elegido Te ha dado hijo Que constituirás Príncipe Sobre toda la tierra Que el salmo Que rezábamos anoche En las vísperas La crónica Que ofrece Bucar Es evidentemente Muy cáustica Ofrece detalles Sobre lo que Para él Era una Celebración Desmedida Ante La acumulación Heráldica Y los letreros Dorados Que resplandecían A la luz De innumerables Candelas Y volvemos Pasamos ya Nos ha quedado Junto con el Diario El Liber Notarum De Bucar De ese funeral De Isabel Nos ha quedado El sermón El sermón Al que ha hecho Referencia El señor rector Bucardo dice Textualmente Oraciónen Debebat Fechise Dominus Ludovicus Episcopus Acquensis Orato Regis Romanorum Cui fingens Se infirmum Non fecit Oración La oración Debería ser Haber sido Hecha Por Luis Luigi Ludovico Obispo De Acqui Embajador Del rey De los romanos Del emperador Que fingiéndose Enfermo No hizo Tal sermón No hizo Tal sermón ¿Por qué no hizo El sermón Creo yo ¿Por qué no hizo El sermón Ludovico Bruno? Era No hay que olvidar Que la muerte De Isabel Abre un periodo De tensión Entre Fernando El católico Y su Yerno Felipe Dausburgo Que controlaba Ya a su mujer Doña Juana Que empezaba a dar Un cierto signo De inestabilidad Se abre Hay una contienda Que finalmente Va a ser Se va a saldar A favor de Fernando Con la muerte De Felipe Dausburgo De Felipe El hermoso Y la manifiesta Incapacidad De Doña Juana Evidentemente Él era embajador Del emperador Es decir Del padre De Felipe Y identificarse Con los intereses Del partido español En Roma Que era absolutamente Pro Fernando El católico Iba en contra De su misión Diplomática Puesto que Él representaba Los intereses Justo de la parte Contraria Es decir De Felipe De Ausburgo El punto de partida Del sermón Que lo tienen ahí Es el texto conocido De primera Tesalonicenses Cuatro Hermanos No queremos Que ignoreis La suerte De los difuntos Para que no os entristezcáis Como la gente Sin esperanza Tras un prólogo Se subraya La esperanza En la resurrección Y empieza Un recorrido Cronológico Por la vida De Isabel Habla de sus padres Es erróneo Tanto en la fecha Del nacimiento Dice que nació El 23 de abril El 22 en realidad De 1451 Él dice 1448 Subraya La antigüedad De la nobleza De la estirpe De la reina Que arranca Desde los godos Y sobre todo Sus virtudes Que es lo más importante Elisabeth Itaco Regina In qua virtutes Omnes Sibi Domicilium Conlocarunt Es decir La reina Isabel En la que Todas las virtudes Colocaron Su domicilio Su morada La reina Continúa diciendo Bruno Fue modelo De todas las virtudes Prudencia Mujer 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 de claro entendimiento De memoria Capaz Y tenaz Docilidad Providencia Circunspección Caución En sus acciones Justicia Tanto distributiva Como conmutativa Religiosidad Piedad Obediencia Afabilidad Liberalidad Fortaleza Fe Dice el autor Que la conquista De Granada Se dio fundamentalmente A la fe No fue una maniobra Política Su atención A los enfermos Con la fundación De diversos hospitales Que llevó a cabo Esta Sancta Fémina Dice Bruno La evangelización Repite que ella Quiso siempre Que se oyese El nombre de Cristo Donde nunca antes Había sido pronunciado Por eso evangelizó Las islas afortunadas Erigió nueve Iglesias Catedrales En las indias Esta Estudiosa Cristi Creó y dotó Tras muchas iglesias Y monasterios Erigió las cuatro Catedrales Del reino de Granada Dos en las islas afortunadas Conquistó Melilla Liberó Cefalonia Libró a hostia Del tirano Y se la devolvió Al romano pontífice Hizo la revocación De la alienación De Benevento Que había hecho Alejandro VI Para dársela A su hijo César Reintegró Imola y Forlí A la iglesia romana Etcétera 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 Combatió Las cuatro cosas Contrarias a la fe La herejía La infidelidad La apostasía Y la blasfemia Haciendo referencia Evidentemente Tanto a la expulsión De los judíos Como a la conquista De Granada Y la política Que siguió De conversión De la población Musulmana Fue modelo Fue modelo En la corrección Fraterna En la misericordia En la beneficencia Y en la limosna Bruno afirma Que falleció Abuelo materno San Luis De Francia El cadáver Fue llevado a Granada Y nuestras acciones Y nuestras acciones Harán que esa memorable Fama Que de limpia Se coloque a la reina En el justo lugar Eximio Que le corresponde En la historia de España Y del mundo Y así se haga justicia Gracias Magnífica la clase magistral De don Francisco Juan Martínez Rojas Cedemos la palabra A la profesora Doña María Saavedra Y Naraja Profesora de Historia De América En CEU San Pablo Universidad Y nos va a tratar En esta noche De la clase magistral Política Indigenista De Isabel La Católica Tiene la palabra Muchas gracias Don José Luis Muchas gracias A todos Y agradezco De manera muy especial A los responsables De la comisión De la que formo parte De la gratificación De Isabel La Católica Que me dé la oportunidad De hablar Desde el punto de vista Que yo pueda aportar Algo a la comisión Que es como historiadora El título Que yo planté Es muy ambicioso La política indigenista De Isabel La Católica Así que Me voy a limitar A dar algunas pinceladas Que son simplemente Muestras De una realidad Que daría para mucho más Me ha dicho Don José Luis Que posiblemente Se publiquen los textos Con lo cual El texto Me extenderá un poquito más De momento Ya digo Que voy a hacer Algunas referencias Que me parecen Que son como Un botón de muestra Del trato Con que los reyes En concreto La reina Isabel de Castilla Incorpora Esos nuevos súbditos A la corona Y me gustaría empezar Con una pequeña reflexión Para que todos Seamos muy conscientes Por una parte Isabel Seguramente Fue la mujer Más importante Para la historia De América Sin haber estado Nunca allí Y otro punto De referencia Que creo que también Es bueno Que lo recordemos Es que Isabel Sobrevivió Solo 12 años Al descubrimiento De América Colón llega a América En 1492 Isabel muere En 1504 Si pensamos En cómo avanzaban Las cosas En esos años La lentitud Con lo que se movía todo Creo que es Muy de hacer notar Hasta qué punto 12 años Fueron suficientes Para que Sin tener el conocimiento Lógicamente De lo que era El nuevo mundo De lo que eran Las indias Que se llamaron Entonces Puso las bases De una política Que continuaron Tanto su esposo Fernando Como el regente De Castilla Como los reyes Esasburgo Y los reyes De la dinastía Borbón En el trono Español Un brevísimo Contexto Porque además Yo creo que El doctor Guerra Nos va a hablar Despacio De este tema Sobre Qué es lo que Construye Isabel Y por lo tanto Qué es lo que se va a llevar A las indias En el matrimonio Isabel y Fernando De alguna manera Materializaba O visibilizaba Algo que para ellos Fue esencial En su proyecto Estatal Que es la unidad Una unidad Territorial Con la Casi Reunión De todos Los territorios Del antiguo reino De los visigodos Que daba el margen Portugal Y se rompió La última posibilidad Que teníamos De que aquella monarquía Hispánica Fuera toda la península Cuando murió El príncipe Miguel Una unidad Política Con un pleno Afianzamiento De la Autoridad monárquica Lo que hasta entonces Había estado en cuestión Los nobles Ponían y quitaban Reyes A partir de ahora No Hay una autoridad Que es la de los reyes Y la unidad religiosa Y esto creo que Es fundamental Porque es parte De la construcción Estatal Que hacen los reyes Católicos Y hay un tema Que Pienso que hoy Puede costar Hacerse una idea Pero es el tema Del bien común Isabel la católica Gobernó Tomó Todas las decisiones Que tomó De gobierno Partían de su visión De un soberano Debe velar Por el bien común De los súbditos Y de ese bien común Surge Esa otra idea De la unidad religiosa Lo que don Luis Suárez Fernández El grandísimo Conocedor De la vida Escritos Y obra De Isabel la católica Llamaba El máximo religioso Es decir Un príncipe cristiano Un gobernante cristiano Su primera preocupación Tiene que ser Que todos sus súbditos Alcancen La gloria eterna Por lo tanto Ha de poner Todos los medios Necesarios Para que eso Sea fácil Y solo esta idea Puesta al servicio Insisto De su visión Del bien común Explica Algunas decisiones Que tomó Que hoy podemos juzgar Más o menos Confusas Equivocadas Por supuesto Siempre Contextualizándolas En el momento Pero me parece Que lo importante Aquí es El objetivo El punto de partida Esto es para un bien Para un bien de todos Los que forman parte De esta gran comunidad Que es el Reino de Castilla Y que después fue España Esto por una parte Este es el contexto De la unidad Y el otro contexto En el que Vamos a desarrollar El tema de la política Indigenista Lógicamente Es el de las Exploraciones Atlánticas Cuando Isabel Llega al trono Nos están llevando La delantera Los portugueses Los portugueses Habían terminado ya Su reconquista Y se habían lanzado ya Esas exploraciones Por el océano Atlántico Tenían azores Tenían cabo verde Iban Tomando puestos De avanzadilla En la costa africana Bien Pues cuando Después de la guerra De sucesión Entre los partidarios De Isabel Y los partidarios De Juana Apodada la Beltraneja Que fundamentalmente Era Portugal Se firman una serie De acuerdos Uno de esos acuerdos Dentro del conjunto De los tratados Alcasobas Uno de esos acuerdos Habla precisamente De las exploraciones De la navegación ¿Y por qué? Porque si los portugueses Habían tomado ya La avanzadilla Durante la guerra Algunos marinos Marineros Andaluces Habían hecho incursiones A los territorios Que en principio Pertenecían a los portugueses Y en Alcasobas Se determina Que las navegaciones Las exploraciones Para el Atlántico Hacia el sur Pertenecerán A la corona portuguesa Salvo las Islas Canarias Que son para Castilla Porque ya se había iniciado Ya la conquista De las Islas Canarias Pueden pensar ustedes Bueno bien ¿Cuándo vamos a aterrizar En el tema? Es que este contexto Es necesario Porque si no No entendemos Lo que viene después El inicio Obviamente Lo tendrá El viaje de Colón Confundido Busca una nueva ruta Hacia el maluco Hacia 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 Las Islas de las Especias La India China Etcétera Y se tropieza Entre comillas Con algo Con lo que nadie contaba Era un gran continente Él no sabe Que es un continente Llega a las Antillas Confunde las Antillas Con Japón Bien Y a su regreso En el año 93 Tenemos un problema Y es que el rey de Portugal Juan II Se ha enterado Del viaje de Colón Y dice A ver Nosotros tenemos un acuerdo A ver si los castellanos Se están metiendo En territorios Que eran Por acuerdo Que hemos tomado Entre las dos partes De los portugueses Es iniciado Un periodo De relaciones De negociaciones Diplomáticas Un poquito denso Y antes De que se cierren Las negociaciones Diplomáticas Entre España Y Portugal Los reyes Haciendo uso De algo Que era una tradición Que ya lo habían hecho Los portugueses Piensan ¿Quién puede arbitrar Un pleito Digamos Entre dos príncipes cristianos El papa Esa teoría De la teocracia pontificia Que nunca ha sido Doctrina de la iglesia Asumida por la iglesia Pero Con la que funcionaban Muchos de aquellos Gobernantes cristianos Y entonces Fernando el Católico Parece que es el que lleva Estas negociaciones Solicita a Alejandro VI Una bula Igual que la habían pedido Los portugueses En otras ocasiones Para África Concediendo La exclusividad De los castellanos En los territorios Recién descubiertos Y por descubrir Llegan esas bulas Alejandrinas Que aquí voy a simplificar Mucho Y si hay Historiadores De las instituciones Entre el público A lo mejor Les rechina un poco Esta simplificación Pero bueno Para no entrar en detalles Mucho de canonistas Son cinco Los textos Del Papa Alejandro VI Las bulas Del Papa Alejandro VI Pero resumiendo Mucho el contenido De estas bulas Vienen a ser Por una parte Donación Porque efectivamente En ese momento Era una práctica habitual Que el Papa Entregara unos territorios A príncipes cristianos Territorios Obviamente Que no estuvieran Bajo el mandato De otro gobernante cristiano Donación Reparto Porque lo que hace Es arbitrar Entre españoles O portugueses Y diseña Sobre el papel Claro Una línea Hacia el leguas De las azores Hacia el oeste Será para los castellanos Hacia el este Para los portugueses Y evangelización O sea Tenemos donación Reparto O partición Y evangelización Y esto es clave ¿Por qué? Porque Esto podía ser utilizado Como una fórmula Que justificara La presencia De portugueses O de castellanos En determinados lugares La realidad Y esto me gustaría Bueno A ver Estoy hablando De un público Que sabe mucho Con lo cual No creo que yo Tenga que dar lecciones De este tema Pero creo que sí Que es importante Incidir en Una realidad No es una fórmula Más La que aparece En la que aparece Esa obligación De evangelizar Por supuesto Que aparece Pero los reyes católicos En este caso Isabel la católica Se toma muy en serio Esa parte De la evangelización Es decir En ningún caso Podría tomarse Como bueno Las bulas Alejandrinas Ya se sabe Los Borgia La corona Aragón A ver Bajo Digamos La excusa O el pretexto De evangelizar Lo que hacen Es que los castellanos Estén allí Es verdad Esas bulas Son las que En un principio Justifica La presencia Castellana En América Pero también Es verdad Que Isabel la católica Asumió Con un mandato Pontificio La evangelización De aquellos territorios No siempre Las bulas Se interpretaban así En este caso La corona castellana En la persona Isabel la católica Si lo hizo Y sin esto No podemos entender Todo lo que se Va construyendo En las Indias Insisto Estamos hablando Todavía del año 93 De 1493 También falta mucho Por hacer en América Un segundo punto Que me gustaría Una vez que hemos visto El contexto Es la visión antropológica Que también La necesitamos Para explicar O para comprender Mejor Esa política indigenista Hasta mediados De la Edad Media Hasta el siglo XIII XIV Aproximadamente Había varias corrientes Acerca de La legitimidad O no legitimidad De las guerras De territorios cristianos Frente a infieles Y había una teoría Bastante extendida Entre otros Por Enrique de Susa Un obispo Que decía Que Cristo Había bajado A la tierra Había redimido A los hombres Entonces Todos aquellos Bautizados De alguna manera Participaban De la plena naturaleza Del hombre redimido Y sin embargo Los no bautizados Los infieles No tenían La plena participación De esa naturaleza humana Por lo tanto Carecían De plenos derechos Y esos jurídicos Por ejemplo No tenían derecho A la plena libertad A la igualdad A la propiedad Entonces Esta corriente Entonces por lo tanto Se les podía hacer la guerra Es decir De alguna manera Es actualizándola La vieja teoría De Aristóteles Unos hombres Han nacido libres Otros hombres Han nacido esclavos Por sus condiciones físicas Bueno pues Esa era un poco Esa teoría Bastante extendida En la edad media Y comienza a surgir A partir del año 14 Isabel participa De esta nueva visión Y aquí dicen No La redención Ha sido para todos Por lo tanto Bautizados Y no bautizados Tienen exactamente Igual la plenitud De la naturaleza humana Y lo que hay que conseguir Es que Ya que Cristo Ha muerto Por redimir a todos Esa redención Se haga eficaz En todas aquellas personas Que no la conocen Esta es la Mirada De Isabel Sobre el otro Una mirada Que es moderna Que es nueva Y que va a sentar Un precedente Como señalaba Ayer aquí Me parece Un precedente Que no lo hemos conseguido En toda la humanidad Hasta la declaración De derechos humanos Del 48 Isabel ya veía Que todos eran iguales Porque todos Han sido redimidos Por Cristo Bautizados O no bautizados Esto creo que Era importante Y ahora ya Vamos a puntualizar Muy brevemente Algunos de los hitos De alguna manera Con los que Isabel Fue poniendo Las bases De lo que vendría Después Es creadora Es autora De una Legislación Plenamente Garantista De los derechos De todos Sus súbditos Esto creo que es importante Y de manera especial Es una legislación Protectora De aquellos Súbditos Más vulnerables En el caso De América Los pueblos indígenas Siempre se cumplían Esas leyes Como hoy No se cumplen Todas las leyes Hoy tenemos Quienes delinquen Y quienes no delinquen Pero hay Una ley Y se emite Un juicio Por tanto Sí que creo Que podemos afirmar Que la base Sobre la que actuaron Los reyes Primero Isabel Pero luego Todos los reyes En la monarquía hispánica Es una base Desde el punto de vista Jurídico Plenamente garantista Esto por una parte Pero claro Hay un pequeño proceso De hasta qué punto Los habitantes De las Indias Realmente deben ser Integrados Al cien por cien En la monarquía hispánica ¿Qué sucede? Que Colón Por ejemplo En uno de sus viajes Como no consigue el oro Ese oro Perlas Sedas Que iba a traer De las Indias Porque no había llegado a Asia Se trae esclavos Se trae quinientos esclavos Para vender en la península Que era la práctica habitual Hasta ese momento Y les leo Una carta de Isabel Al obispo Fonseca En el año 1495 Es decir Después de ese segundo viaje De Colón Y le dice La reina Fonseca Los indios Que vienen en las carabelas Parecenos Que se podrán Vender mejor En esa Andalucía Que en otra parte Y así Debéislo hacer Vender como mejor Os pareciere Es decir En este momento Isabel Está Proyectando La realidad Que le rodea La realidad De lo que están haciendo Portugueses En África Etcétera De las cartas Que el almirante Nos escriba Para saber la causa Por los que envían Aquí por cautivos Es decir Primero La decisión habitual A los cuatro días A los cuatro días Dice Un momento Yo tengo Una orden De evangelizar Si esta gente Voy a evangelizarla Obviamente No cabe La posibilidad De hacer los esclavos Y luego Esa mirada Hacia el otro Que es novedosa Tampoco encajaba Con esa idea De vender a los esclavos Y efectivamente Espera un dictamen Ese dictamen Le dice Tarda un poquito Pero le está diciendo Que no son Esos nativos Esos indios No se pueden vender Y entonces ordenará Que vuelvan a América Los pocos indígenas Que se habían venido A España Y que quedaban vivos Porque muchos mueren En el viaje Otros mueren aquí Pero encarga Es más A Cisneros Que organice Una expedición En la que vuelvan A América Todos aquellos indios Que habían sido vendidos Como esclavos en España Otro momento Ya están las cosas En la española Funcionando Están trabajando Los indios Pero como saben Cayó en desgracia Con los reyes católicos Porque era buen navegante Pero no era buen gobernante Y le quitaron el título De gobernador de la española Y mandan a un hombre De su entera confianza Entera confianza de Isabel Que es Nicolás Llobando Va como gobernador A la española Y en las ordenanzas Que dan a Nicolás Llobando El 20 de junio De 1500 Perdón El 16 de septiembre De 1501 Dirán Porque nos deseamos Que los indios Se conviertan A nuestra santa fe católica Y sus ánimas Se salven Porque este es El mayor bien Que les podemos desear Para lo cual Es menester Que sean informados De las cosas De nuestra fe Para que vengan En conocimiento De ella Tendréis Le dice a Obando Al gobernador Mucho cuidado De procurar Sin hacerles fuerza alguna Como los religiosos Que allá están Los informen Amonesten Para ellos Con mucho amor Es decir Sin hacer daño A los indios Que haya una preocupación Real por la evangelización Esto es año 1501 Y en esas ordenanzas Que se le dan a Juan de Evando Habla de velar Bueno Por la evangelización Ya lo hemos visto De procurar el buen orden Entre los indios Y también De acrecentar La rentabilidad De la española O sea Lo que no podemos negar Es que aquello Es una empresa Que lógicamente Va a reportar Unos beneficios económicos A la corona Pero Es inseparable De ese proceso De integración De aquellos territorios A la monarquía hispánica Y de evangelización De las poblaciones indígenas Va a haber Unas nuevas instrucciones A Obando Hay un momento En el que Obando Escribe a los reyes Diciéndoles Porque uno de los puntos Importantes De esas anteriores instrucciones De las de 1501 Es Los indios deben trabajar A cambio de un salario Tienen que tener un jornal Obando Escribe a la reina Y le dice Es que aquí ni con jornal Aquí no quieren trabajar Pues la reina Posiblemente Sin darse cuenta Hasta que punto Esto podría abrir la puerta A excesos Por parte de los colonos españoles Les dice Insisto En que deben tener un jornal Ahora bien En mis reinos Todo el mundo trabaja Por tanto Si es necesario Se les ha de forzar a trabajar Aquí es donde Podemos interpretar Que Algunos Abren la puerta A Hay que forzarles a trabajar Y me olvido De la parte De la evangelización Me olvido De la parte De cuidarles Me olvido De la parte Del jornal Pero desde Castilla Quedaba muy claro Cuál era ese proceso Y para terminar Ya les digo Que esto va a ser Un repaso Muy rápido Tenemos ese documento Que todos ustedes Conocen Que han leído Que es el testamento De Isabel Y muy especialmente El codicilo Ese texto Que añade Al final del testamento Que lo escribe El 23 de noviembre Del año 1504 Tres días Antes de morir Y aquí Hay un Y con esto Voy a terminar Hay un aspecto Que don Luis Suárez Hacía O sea Recalcaba Y yo creo Que es bueno También Traerlo a colación Y es el contexto En el que Isabel la Católica Se muere Isabel la Católica Se muere Parece que tiene un cáncer Pero moralmente Estaba muy hundida Ha creado un proyecto estatal Con su esposo Fernando de Aragón Que lleva consigo La unificación territorial El máximo religioso Los matrimonios De los hijos Que establecen Relaciones diplomáticas Con los grandes reinos De Europa Y todo aquello Se le está viniendo abajo Se muere Se muere su hijo Juan Se muere el príncipe Miguel Catalina Todavía no sabe Gracias a Dios Isabel se libró De saber lo que iba a pasar Con la pobre Catalina Y le va a suceder Una hija Que ella es consciente De que tiene La misma tara psicológica Que su madre Que la madre Isabel Y que está casada Con un hombre Que no comulga precisamente Con los intereses de Castilla Como acaba de señalar Entonces Todo eso Moralmente La tenía hundida Pero ¿A dónde se va La cabeza de Isabel En ese momento En que se puede Resquebrajar Todo lo que ha construido Desde su matrimonio Con Fernando Se va Aquellos nuevos súbditos Que se han incorporado Que ella no conoce Pero que le han llegado Algunas noticias De que quizá Las instrucciones A bando No se están interpretando bien Y entonces Cuando tenemos Ese texto Maravilloso Del codicilo de Isabel En el que Leo solo el final Señala Ruego Al rey Mi señor Muy afectuosamente Encargo y mando A dicha princesa Doña Juana Y al dicho príncipe Don Felipe el Hermoso Que así hagan y cumplan Que este sea Su principal fin Que pongan en ello Mucha diligencia Y no consientan Ni del lugar Que los indios Vecinos Y moradores En las dichas indias Y tierra firme Ganadas Y por ganar Reciban agravio Alguno En sus personas Y bienes Más mando Que sea bien Y justamente tratados Y si algún agravio Han recibido Lo remedien Y provean Por manera Que no se exceda En cosa alguna De lo que Las letras apostólicas Las gulas alejandrinas De la dicha concesión Nos ha sido Ungido Y mandado Y este codifilo Así como las Anteriores instrucciones Va a marcar O sea Va a tener su legado El legado de Isabel No muere En Medina del Campo En el año 1504 El legado de Isabel Permanece En todo ese Gran monumento Que es Las leyes de indias Que una y otra vez Van a poner El énfasis En la protección Del súbdito americano Muchas gracias Y cedemos la palabra Al otro lado Del mar De los mares A nuestro querido Profesor Don Rodrigo Guerra López Secretario De la Pontificia Comisión Para América Latina Hará Una clase magistral Sobre El tema De Isabel La Católica Una reflexión Contextual Sobre el comienzo De la evangelización En el nuevo mundo Tiene la palabra Muy buenas noches Tengan todos ustedes Agradezco mucho A Monseñor Luis Arguello La invitación Y la confianza Y a todos los organizadores De la comisión Para estar este ratito Platicando Sobre Isabel La Católica Su servidor No es un especialista En Isabel La Católica No es historiador Más bien Su servidor Se dedica A la filosofía Entonces ¿Qué puede decir Un filósofo Que no se ha concentrado En los estudios En torno A Isabel La Católica Sobre Sobre ella Más en momentos En que Hay ahora Toda una Controversia mediática De si la causa Está abierta Si ya se detuvo Si la expulsión De los judíos Es relevante Y está impidiendo El que prosiga La causa O no Lo pueden ver En las notas De internet Que han aparecido En estos días Sobre todo El día de hoy ¿Qué puede decir Alguien Así como su servidor? Pues primero Una primera Posible justificación Es que cuenta La leyenda Que el Cardinal Cañizares Participando En la Pontificia Comisión Para América Latina Hace algunos años Se encuentra Con el Papa Y el Papa En su estilo Jocoso El Papa Francisco Un poco Le llama la atención Diciéndole ¿Qué ha sucedido Que los españoles No han continuado Avivando El tema De la canonización De una mujer Como Isabela Católica Insiste mucho En que era Importante reactivar Esta Causa Y los trabajos De esta comisión Porque La plenaria Que había organizado La Pontificia Comisión Para América Latina Estaba dedicada Al papel de la mujer Y entonces El Cardinal Cañizares Luego lo comenta Y quedó Registrado En algunas entrevistas Este asunto Entonces Nuestra Pontificia Comisión De alguna manera De alguna manera Ha sido ocasión Próxima Si ustedes quieren Para la reactivación De estas pesquisas Y de estos trabajos Una segunda razón Tal vez Más relevante Y es realmente En donde me quisiera Concentrar Es que La Pontificia Comisión Para América Latina El Consejo Episcopal Latinoamericano Y una gran cantidad De instituciones Incluso algunas Españolas Muy importantes En el año 1992 Trabajaron Muy intensamente Para celebrar El descubrimiento De América Y la evangelización Del nuevo mundo Y justamente Justamente En estos trabajos Se volvió A tocar No solamente El tema De Isabela Católica Y el papel De la corona En el proceso De conquista Y evangelización Sino que Se redescubrió El interés Por los Primeros Santos Latinoamericanos Que en buena medida Coinciden Con los primeros Doce apóstoles Que llegan A tierras americanas A evangelizar El nuevo mundo Que están Vinculados Temporalmente Con una crisis Muy profunda Que se vive Los primeros Años Tras el descubrimiento De América Y la caída De la gran Tenochtitlan Y que comienzan A ser resueltos A partir de 1531 De una manera Positiva Tras las apariciones De la Virgen Santa María De Guadalupe Al indígena Juan Diego San Juan Diego Justamente En 1492 Sucedieron estas cosas Y en 1992 500 años después La iglesia Impulsa El que se valore Se reconozca La presencia Evangelizadora De la iglesia En América Sin embargo Sin embargo En esas mismas fechas El tema Viejo Muy tratado Muy sobado De la leyenda Negra Que de alguna manera Ya flotaba En España Llega a América Y suscita una gran Cantidad de objeciones Y de estudios Y de estudios Que tratan De mostrar Por distintas vías Con distintas formas De argumentación Que no hay nada Que celebrar Que el descubrimiento No es un descubrimiento Sino un encubrimiento Encubrimiento ¿De qué? De el valor Y especificidad De las culturas indígenas Y que por lo tanto Y que por lo tanto Toda la labor Que se realiza En el periodo Nuevo Hispano En la colonia Es una labor Es una labor De domesticación De control De administración Despótica Por parte De una mentalidad Imperialista Que ha encontrado Una gran ocasión Con el descubrimiento Del nuevo mundo Para someter A los habitantes De este nuevo mundo A través del control Político Y para que esta Sumisión Sea más eficaz A través de una Perversa Manipulación Religiosa En ese momento En el año 1292 Cuando aparece Esta controversia Muchos Queridísimos Académicos Algunos todavía Vivos En la actualidad Participaron Respondiendo Tal o cual Objeción Mostrando Que las cosas No eran exactamente Así Y en el fondo Desde el ángulo De la iglesia católica Fue apareciendo Como una constante Y es que Las objeciones Diversísimas Que se ofrecían Y por ejemplo En torno a Isabel Las típicas Que si La conquista De Granada Que si la expulsión De los judíos Que si Instalar la inquisición Etcétera Todas estas objeciones En el fondo Cuestionaban Algo que para los cristianos Es muy importante Pero que a veces No es fácil De explicar De cara A las investigaciones Que desde las ciencias Sociales Se realizan Como queriendo Cuestionar el valor De la conquista Y la evangelización ¿A qué me refiero? A que la fe Es método De conocimiento En otras palabras Que la fe No es meramente Una convicción Más o menos Subjetiva No es una No es un mundo interior Simplemente alterado Sino que realmente Es un encuentro Con un acontecimiento Que ayuda Entre otras muchas cosas A que la razón Expanda su horizonte Y pueda reconocer De manera más Analítica Y diferenciada Los aspectos positivos Y negativos De una realidad En otras palabras La fe ayuda A discernir A distinguir Para unir Es decir A discriminar Las cosas positivas Las cosas negativas Y a calibrar No como Buscando el agua tibia Sino a calibrar Realmente Con lo superior Aquello que es inferior Es decir Mostrando Cómo El significado último Del humano Se alcanza en Cristo Y por lo tanto Cómo los resultados De las ciencias sociales Que a veces Utilizan Filosofías Implícitas Más o menos Reduccionistas Pueden aportar Algunos resultados Interesantes Pero nunca serán Nunca ofrecerán El factor O la respuesta Decisible ¿Por qué comienzo Así esta exposición? Porque Pasados más de 30 años De aquellos acontecimientos En 1992 Ha sucedido Algo muy interesante En el ámbito De las ciencias sociales Y es que Aquellos autores Que comenzaron A denunciar Que en América Latina No había nada Que celebrar Que no había habido Descubrimiento Sino más bien Encubrimiento Continuaron Desarrollando Su pensamiento En distintas líneas Y tradiciones Y han constituido Hoy una gran Corriente de opinión Que Flota Por así decirlo En torno A todo A toda evaluación Que se realiza Alrededor Del descubrimiento Del nuevo mundo Y la acción De la primera evangelización Me refiero A lo que hoy De manera genérica Se suele llamar Pensamiento Giro o giro Giro decolonial Giro decolonial En las ciencias sociales ¿Qué significa Esta expresión? Significa que Algunos autores Algunos autores Como Aníbal Quijano Como Enrique Dussel Y otros A partir de 1992 Al darse cuenta Que la gran mayoría De las personas Habían celebrado El descubrimiento Del nuevo mundo Y hasta se hablaba De la conquista Espiritual Del nuevo mundo Gracias a la presencia Del evangelio Empezaron a decir Más o menos Elaborar La siguiente teoría Realmente El mundo moderno No comienza Dicen estos autores Con Descartes O con Maquiavelo Con Galileo O con Leonardo da Vinci El mundo moderno Comienza Cuando se descubre América Hasta ahí Hasta puede ser Un comentario Halagador Pero dice Continúan su razonamiento Afirmando Realmente Lo que sucede Y lo que define Al mundo moderno Es que la forma De pensar La racionalidad Que se desarrolla A partir de este momento Será la racionalidad Del dominio Despótico De unos Sobre otros De los blancos Sobre los indígenas De los poderosos Económicamente Y políticamente Sobre los que han quedado Vencidos En el fondo En el fondo Esta mirada Privilegia Una cierta lectura Del mundo moderno Que es la lectura Del mundo moderno Que había desarrollado Un filósofo alemán Que se llamaba Hegel Y que con su lenguaje Y su aproximación Trataba de convencernos De que toda Digamos que el secreto De la realidad Se puede explicar Mirando como los Amos Dominan A los siervos Y que lo más grave No es que los amos Exploten Dominen Y aplasten A los siervos Sino que los siervos Lo agradezcan Lo agradezcan Es la famosa Dialéctica Del amo Y del esclavo Pues Algunos autores Latinoamericanos Brevando de estas bases Comenzaron a reelaborar Una manera De interpretar El mundo moderno Al grado que En época ya Mucho más reciente En las obras Que han ido publicando Del año 2000 Al año 2024 La gran denuncia es Que No solamente El mundo moderno Comenzó De una manera Imperialista Colonizadora Y despótica A través de La acción De los reyes católicos Sino que Sino que La religión La religión Fue El mecanismo De domesticación Religiosa Digámoslo así Psicológica Y mental Y el mestizaje La forma De someter A la población Indígena A una nueva realidad Que no fuera Exactamente Criolla Que tampoco Fuera puramente Indígena Sino que En su ambigüedad Pudiera ser Mucho más Maleable Y controlable ¿Por qué Comento Esta triste Historia? Porque Ciertamente Conforme nos vamos Acercando Al año 2000 2005 2010 Y más En las últimas Fechas La expansión De los estudios Postcoloniales Decoloniales Subalternos Y algunos otros Nombres parecidos Ha Realmente Se ha extendido No solamente En América Latina Sino en Europa Hay importantes Estudiosos En el mundo Musulmán En el mundo Africano En el mundo Indú Que medio Aprendiendo De estas cosas Y brevando De algunos autores Postestructuralistas Hoy Han generado Una gran Atmósfera De cuestionamiento Sobre La naturaleza Del mundo Moderno Y el papel De la fe Católica En la construcción De ese mundo Moderno En donde La víctima Más importante Que cae Echa pedazos Al momento En el que Se abren Las páginas De este tipo De estudios Es justamente Isabel La Católica Hasta aquí El panorama Parece ser Muy triste Y muy complicado Sin embargo Sin embargo También tenemos Que reconocer Que algo Importante E interesante Se suscitó Allá En el año 92 Cuando se celebraba El quinto centenario Y es que Un conjunto De pensadores Todos muy amigos Entre ellos Todos muy amigos Entre ellos Al darse cuenta Que comenzaba A nacer Este tipo De razonamiento Publicaron Importantes Obras de investigación Y esclarecimiento De la identidad Latinoamericana Que han ayudado De una manera Muy importante A la iglesia A responder A algunas De estas objeciones Y hoy han colocado A uno de sus exponentes Más importantes En la sede De Pedro Que es El Papa Francisco Me refiero A todo este mundo Intelectual Que se generó En torno A la figura De Alberto Metol Ferré Alberto Metol Ferré Filósofo Y historiador Uruguayo Que Habiendo aprendido De Augusto Del Noche Un importante Filósofo italiano Lleva Lleva Algunas De las intuiciones Más importantes De Augusto Del Noche Al territorio Latinoamericano Y descubre Algo muy potente Es cierto Que el mundo Moderno Comienza Con el descubrimiento De América Latina Pero la modernidad Que llega a América Latina Y de hecho La que vivía España A finales del siglo XV Y comienzos del XVI Sobre todo La modernidad Que cuaja Tras la reforma Eclesiástica Impulsada Por la reina Isabel No es La modernidad De Hegel Y sus secuaces Sino es Otra modernidad La modernidad Católica La modernidad Que asume Todos los problemas Del mundo moderno La importancia De la centralidad De la persona De su mundo interior De la conciencia De la razón De los derechos humanos De la libertad Pero Abierta A la posibilidad De que Toda esa realidad Antropológica Redescubierta En la modernidad Esté abierta A ser interpelada Por una racionalidad Mayor que la propia mente Humana Abierta A la interpelación Del acontecimiento Cristiano Voy a decir esto mismo De otra manera Perdón por El recurso A la filosofía Pero pues Su servidor Tiene ese defecto Y es Una manera De interpretar La modernidad Que Augusto del Noche Y Metol Ferré Nos enseñan Es que la modernidad Es una especie De agustinismo Mutilado Casi todos los temas Que caracterizan El mundo moderno Son temas Agustinianos Que encontramos En las obras De San Agustín Pero con una diferencia Que en la tradición Ultra racionalista Ahí sí Altamente absolutista Autoritaria Y despótica Como la que encarna El pensador Jorge Guillermo Federico Hegel Es una Es un agustinismo Que ha cancelado Los resultados De la controversia Antipelagiana Es decir Que ha cancelado Una sana interacción Con la primacía De la gracia En el momento En que el hombre Se coloca en el centro Redescubre su subjetividad Su corazón Su conciencia Sus derechos humanos Sin la ayuda De la gracia Sin la ayuda De la gracia La razón Se vuelve Prometeica La razón Se vuelve Autofundada Autolegitimada Despótica Intolerante Y dará lugar Ya sea por la izquierda O por la derecha A grandes autoritarismos Como los que hemos visto En el siglo XX Ese tipo de racionalidad Ese tipo de racionalidad Sí ha existido Sí es terrible Pero no es El tipo de racionalidad Que explica La presencia Pensamiento Figura Y decisiones De Isabel la Católica Y luego de otros De Francisco Suárez De Bartolomé De las Casas Y de todo lo que sucede Por ejemplo En torno a la controversia De Valladolid Que indiscutiblemente Es una controversia Moderna Pero En el contexto De una racionalidad Cristiana Es decir De una modernidad Que sigue Aceptando La interpelación De la revelación Y de la gracia ¿Por qué esto Que puede parecer Teológico Casi fideístico Es tan importante Para el tema De Isabel la Católica Y para leerla Hoy con ojos Más limpios Porque justamente Cuando uno intenta Descubrir Las razones Para simpatizar Con una causa De canonización De una mujer Como Isabel la Católica Si uno utiliza Los lentes De color De ciencias sociales Altamente ideologizadas Que todo lo interpretan En clave de poder De dominio Y de explotación Y que no logran ver Que en medio De situaciones A veces Muy lamentables De dominio De explotación También hubieron Momentos extraordinarios De reconciliación social Entre indígenas Y españoles De santidad verdadera En los primeros misioneros De vida De oración auténtica De decisiones políticas Pero basadas En una verdadera Referencia sobrenatural Es decir La ideología No permite Más aún No tolera El que exista Realidades de este tipo Y las aplana Las neutraliza Las invisibiliza Y fácilmente Puede parecer Simplemente Que la evangelización Fue una Gran manipulación Por parte De una corona Ávida de poder Que no deseaba Otra cosa más Que una expansión De corte imperialista No sé si me voy a entender Desde este punto Hoy justamente El pensamiento De Alberto Metol Ferré De Pedro Morandé De Hernán Alessandri De Rocco Mutilione De Guzmán Carriquiri Todos estos amigos Que en torno al año 92 Empezaron a publicar Obras sobre la identidad Latinoamericana Sobre la vocación De América Latina Sobre el papel De la corona española En la evangelización Del nuevo mundo Permiten decir Al menos tres cosas Que creo que hoy Pueden ser muy útiles Recordarnos a todos Ante esta Digamos andanada De nuevas críticas Y nuevas suspicacias Primero Que la modernidad Católica Existe No es una invención Existe Y es empíricamente Verificable En el barroco Latinoamericano Que es una síntesis Novedosa De cultura indígena Y evangelización cristiana Que se expresa De una manera Originalísima Muy distinta Al barroco europeo En donde flores Frutos Santos Animales Conviven de manera Diversísima Y encuentran su unidad En el sagrario El barroco Latinoamericano En Ecuador En Perú En México Y en tantos otros lugares No es solo Un estilo arquitectónico Es una manera De pensar De hablar De bromear De celebrar la vida Que es vigente Hasta el día de hoy Y que es lo que caracteriza Un poco el etos Latinoamérica Es la primera cosa Hay una modernidad Distinta A la modernidad despótica Que anima El sustrato cultural Latinoamericano Una segunda cosa importante Que conviene destacar A la luz del pensamiento De todos estos autores Es Que El proyecto evangelizador Que con sus límites Con sus deficiencias De contexto Pudo haber tenido La reina Isabel Al mandar a los primeros Misioneros Muy bien elegidos Por cierto Al nuevo mundo Ese proyecto Recibió una ayuda Extraordinaria Algunos años después De la muerte De la reina Acontece El 12 de diciembre De 1531 Esa ayuda Extraordinaria En las apariciones De la Virgen Santa María De Guadalupe En el Tepeyac ¿Por qué es una ayuda Extraordinaria? Porque delante De la presencia De María De Guadalupe Indígenas Y españoles Se arrodillan Y reconocen Una misma Madre común Y esa experiencia Permite Algo que Sociológicamente Era impensable En el momento Que fue La reconciliación social Todos los niños Mexicanos Lo sabemos Todos los niños Que hemos estudiado La visión De los vencidos Es decir Todo ese conjunto De textos Extraordinarios Escritos por poetas Aztecas Principalmente En el periodo Que va de 1521 A 1531 Sabemos Del gran dolor Del gran resentimiento Que vivió La población indígena Al ver destruida Una inmensa Civilización Una inmensa Civilización Y sin embargo El hecho empírico Señalable con el dedo De que a partir De 1531 Comienza un proceso De reconciliación social Está allí Está allí Y de ahí Surge el mestizaje No surge el exterminio Como sucedió Por ejemplo En los pueblos De América del Norte Sino el mestizaje Y nace un nuevo pueblo Diverso Mestizo Creyente Moderno Pero distinto A la modernidad Puramente racionalista Y ya la última cosa Que tal vez vale la pena Mirar con agradecimiento Al pensamiento De todos estos autores Es que Todos estos autores Han sido muy conscientes De que el contexto Más vale siempre Tenerlo en cuenta Y que no se vale andar Juzgando situaciones De otro tiempo Con categorías Del nuestro Ya me imagino Si dentro de Cien o doscientos años Algún historiador Juzga con categorías Del mundo Del futuro Nuestro mundo Pues ninguno Pues ninguno de los Aquí presentes Va a ser santo Si me explico ¿Por qué? Porque esperemos Que el mundo Del futuro Sea mucho mejor Y verán Enormes deficiencias Y límites En la teología Política Vigente En la manera De conseguir la fe La expansión misionera El papel del Papa Francisco Y lo que se quiera No sé si me explico Igual manera Nosotros en el siglo XXI Al mirar El pasado Tenemos que ser Increíblemente Contextuales No se vale Afirmar la importancia Del pensamiento Contextual Solo Cuando exploramos La belleza Y riqueza De las culturas Indígenas Y no cuando También Con la misma Contextualidad Hay que mirar Con simpatía Y con admiración La labor De Los evangelizadores Y de la misma Reina Isabel Que se atrevieron A emprender Una 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 Etopeya Pues Civilizatoria Y evangelizadora En el lejano Siglo XV Jorge Mario Bergoglio Arzobispo de Buenos Aires Justamente Comentando estas cosas Comentando El descubrimiento De América Y el papel De los reyes católicos Dice en un texto Publicado En el año 2013 Un libro Entrevista Que se preparó Poco antes De que él fuera Elegido Papa En donde El entrevistador Es un rabino Argentino Y Jorge Mario Bergoglio Arzobispo de Buenos Aires Y en ese libro Jorge Mario Bergoglio Dice La interpretación La interpretación Histórica Hay que hacerla Siempre con la hermenéutica De la época En cuanto usamos Una hermenéutica Extrapolada Desfiguramos la historia Y no la entendemos Si no estudiamos Los contextos culturales Hacemos lecturas Anacrónicas Fuera Del lugar Todos los que Hemos padecido Por historias personales Tal vez Las feas consecuencias Del antisemitismo Teológico Es decir De todas esas teorías Extrañas De la conspiración Que le adjudican A los judíos Todos los males Del universo Pues nos simpatizamos En lo más mínimo Con decisiones De corte antisemita Sin embargo Al momento De tener un pensamiento Contextual Podemos ver Que entonces Ah caray Las decisiones De la reina Isabel Están en el contexto De una Europa Que en Alemania En Francia En Inglaterra Y en todos lados Había expulsado De diversas maneras A veces muy fuertes A la comunidad judía En España Por cierto No es exactamente Una expulsión No es En torno a los obispados Estaban las juderías Las judías judías Eran protegidas Por los obispos Y es más bien El asunto De que se suspende El soyorno Se suspende El permiso De residencia Para los judíos En una circunstancia Políticamente Muy particular Que tuvo que Decidir La reina Isabel En aquel entonces Cuando no se Cobra conciencia De que Muchos países De Europa Habían tomado Decisiones análogas Mucho más fuertes Y solamente Se mira Como con microscopio La situación La decisión De la reina Isabel Y se saca de contexto Parece la reina Isabel Una verdadera antisemita Y además Como era católica Seguramente Con alguna modalidad De antisemitismo Teológico Cosa que no es así Cosa que no es así Lo pongo simplemente Como ejemplo Para mostrar Que esto Más la cuestión De la Inquisición Más la conquista De Granada Más tantas otras cosas Vale la pena Mirarlas Contextualmente Contextualmente Para poder No exigirle A una época Que no es la nuestra Las condiciones Jurídicas Y morales Que hoy Si le exigiríamos Tal vez A cualquiera De nosotros Con eso termino El texto Estará a su disposición Es un texto largo Escrito Con letra chiquita Son nueve Diez cuartillas Aquí se los dejo Aquí encontrar Más bibliografía Y referencias De esto que traté Ahora mismo De exponer De una manera Así un poco simplificada Pidámosle A los santos De esa época Y a la Virgen De Guadalupe Que iluminando A los Que estamos vivos En esta época Nos ayuden A no caer En la trampa De las ideologías Y a volver A mirar Contextualmente Y con ojos de fe Lo que sucedió En aquel momento Tan extraordinario De la historia De la humanidad Como fue El descubrimiento De América Gracias a la iniciativa De los Reyes Católicos Muchísimas gracias Guadalupe Una misma madre común Para el indio Y para el español Que bonito Pasamos Brevemente Fijaros bien Brevemente Muy claramente Francis Acercas tú El micrófono A una Ronda de preguntas Que va a ser Cinco Como mucho Seis minutos Buenas tardes Buenas tardes Enhorabuena A nuestros ponentes Por sus respectivas Partíficas intervenciones Hoy el gran maestro Del capítulo De Isabel La Católica Y quería Debe lugar Pues Con la exposición De mi compañera En la comisión En la comisión Para la beatificación Contualizar un aspecto Del que yo tenía Una idea Un poco distinta La recepción De los esclavos Que vino No los trajo Cristóbal Colón No vino en el viaje De vuelta De Cristóbal Colón Sino los envió Con Pedro De Torres Y Esa primera carta Que inmediatamente Cursa El consejo Entonces Que llevaba Los asuntos De las indias Es el Arzobispo Fonseca Se ha insinuado Que fuera la misma reina No llegó a conocimiento De la reina Inmediatamente La idea que yo tengo Esa primera carta Que dijo Pues Véndanse En Andalucía Que será El lugar más propicio Para que se vendan Tengo entendido Que no fue la reina A la que le llegó Un poco más tarde El conocimiento Del asunto Creo que Fue el Arzobispo Fonseca Pues Pues exactamente Es pidiendo Un Digamos Un asunto Pues que era Casi de un trámite Eso se puede vender Mejor en Andalucía Fue Unos días Muy poco después Cuando Enterada la reina Es la que la reina Manda una carta Deteniendo Esa Venta Deteniendo esa venta Mientras hagamos Las consultas pertinentes Cuando escribe la reina Y después Ya viene La tercera Carta Que es Que se devuelvan Los esclavos Que se devuelvan Otra vez A las indias Y que Si el caso Alguno Hubiese sido Ya vendido algo Que se restituya Y que A cargo del consejo A cargo del consejo Pues se sufraguen Los gastos convenientes Es la idea Que yo tengo Es que Me ha parecido ver Que quizá la reina Se precipitó Y dijo Ella que se vendiesen No, no Fue el consejo Que regía entonces El arzobispo Fonseca Esa es la idea Que yo tengo Bueno Y a propósito A propósito Solo un minuto Por alusión José María Gracias por la aportación Pero yo tengo Los datos De la carta De Isabel y Fernando Al arzobispo Fonseca Que si quieres Luego te lo paso La carta Al arzobispo Fonseca Deteniendo No Haciendo la consulta Diciendo que se pueden vender Diciendo que se pueden vender Pero bueno Pasamos Que tenemos el tiempo junto Pasamos Más Francis pasa Alguna pregunta más Dudas que tengáis Le toca a usted ahora Después Sí, buenas tardes Solamente ha salido mencionado una vez Bartolomé de las Casas Pero al final es un poco El baluarte de la leyenda negra Que se ha construido Sobre el proceso de conquista Y todo el tema del trato A los indígenas Pero hay datos historiográficos Aparentemente Que probarían Que él exageraba Por interés de parte Algunas de estas cuestiones No sé Si especialmente Los historiadores Pues pueden dar Como algún dato así Más historiográfico Sobre esta ponderación Del discurso que llevó a cabo Bartolomé de las Casas Una opinióncilla filosófica De historiador Pero El buen Ginés de Sepúlveda Le encantaba a Aristóteles Le encantaba a Aristóteles Y el primer libro de la política En donde Aristóteles enseña Todo el tema de los esclavos Por naturaleza Estuvo a punto De convencer a Carlos V De que las leyes de Indias Fueran en ese sentido Bartolomé Con las exageraciones Propias Propias del tiempo De la época Los números Y las expresiones Por supuesto Que Muy posiblemente Para la mentalidad Como decirlo Tan Tan rigurosamente Matemática Y exacta De nuestro tiempo Pues sí Exageró muchas cosas ¿No? El buen Bartolomé Exageraba cosas Sin embargo Más allá de los detalles Así particulares Me atreví a mencionar La figura de Bartolomé Porque aunque ha sido usado En efecto Para construir O para cimentar Parte de la leyenda negra Sin embargo Cuando uno examina Su pensamiento Y su obra pastoral En San Cristóbal de las Casas Hoy así se llama La diócesis San Cristóbal de las Casas Uno descubre Que es un extraordinario Representante De que lo que dicen Los cultores De la leyenda negra Actual Es falso Es decir Es un extraordinario Representante De la modernidad católica Con exageraciones Con exceso Con lo que se quiera Pero hizo una gran labor De defensoría De los indios En buena medida Argumentándole A su real majestad Que los indígenas Del nuevo mundo No podían ser Considerados homúnculi Sino verdaderos seres humanos Y por lo tanto Susceptibles De evangelización Y súbditos A todo derecho De la corona Española Creo Que ese es el punto Si luego vemos Que algunos Muchos Han manipulado La figura de Martolomé Para sacarle Perraja ideológica Yo creo que sí Habrá que reconocerlo Pero en su momento ¿Cómo decir? Su labor Yo creo que hay que Reconocerla Extremamente Quienes hemos trabajado Además en la diócesis De San Cristóbal Pues vemos hasta el día De hoy Sus efectos Positivos Vale la pena Ir a la diócesis Y ver esas tierras Y ver esos pueblos Y descubrir Que Bartolomé Sigue vivo Ahí En medio De las comunidades Indígenas Para bien Yo estoy admirado Porque no hemos movido Nadie Estamos llenos La gente de pie Tiene la palabra Para hacer la pregunta Muchas gracias Efectivamente Uno de los doce Franciscanos Acérquelo a la boca Efectivamente Uno de los doce Franciscanos O los doce apóstoles Que llegaron a México En 1524 Montolinía Fray Toribio De Benamente Dice que Bartolomé De las Casas Se exagera Él mismo Lo plantea Pero Hay que entender Que Bartolomé De las Casas Estaba En alguna forma Desesperado Frente a la situación Que se estaba viviendo Que él la vio En carne propia Pero quiero decir La leyenda negra Más que Bartolomé Más que Bartolomé De las Casas Hablándole Hablándole de la situación Dice Recuerda Con la controversia Con la controversia De Valladolid Hay una imagen Hay una imagen importante Que es la reina Isabel Para los mexicanos Para en general La reina Isabel Representa Digamos La cara humana De la conquista Muchas gracias Únicamente Añadir Que más que el texto De Fray Bartolomé De las Casas Lo que hizo mucho daño En la creación De la leyenda negra Intencionadamente Fue sobre todo Las ediciones holandesas De la breve destrucción De Indias Que con unos grabados Unas silografías Turculentas Pues Ahorraban a la gente La lectura directa Del texto Y le creaban En ese imaginario Visual Pues todas las atrocidades Que se cometían Y que Era evidentemente Desde Guillermo de Orange Con la rebelión Contra Felipe II Un instrumento privilegiado Para atracar a España Y En cierto modo Justificar la independencia De las provincias Del norte Eso no hay que olvidarlo también Última pregunta ¿Queda alguna más? Levanté la mano Para pasar el micrófono Si no Closuramos ya Con No hay ninguna más Decir únicamente Que es el momento De oración Para que podamos Llevar Los humildes Que trabajamos En el proceso De beatificación A la reina Hay que rezar Y propagar Las santidades Es el momento Ese Y cedo la palabra Al rector Don José Jaime Brosel Que hará la clausura De Este acto Académico Igual de Igual de grandes Y doradas Que las letras De aquel Catafalco Un gracias Que Dios Se lo pague Si Lo que aquí Hemos rezado Escuchado Y vivido Pasa Al otro lado Del tíber Señor arzobispo Vaya preparando La celebración Creo que es un Buen comienzo En esta Roma Señor embajador Alberto Señor embajador De México A lo mejor El segundo encuentro Lo podemos hacer En colaboración Con las embajadas De América Y Desde esa colaboración Que tantas veces Hemos tenido Seguir profundizando En esta materia Con serenidad Con riqueza Con profundidad Si alguien Proponía Pidiendo perdón La figura De esta gran mujer Yo creo que tenemos Argumentos de sobra Para hacerlos Con un orgullo sereno Como cristiana Sobre todo Como gobernante Como una mujer Como decía ayer Que desde el amor a Dios Amó profundamente A su tierra A nuestra España Muchísimas gracias a todos Y buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!